Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Javi rinde homenaje a Luis Miguel y es duramente criticado Los cantantes de Corridos Tumbados han sido hoy en día el foco de atracción en las redes sociales dando de acá a hablar, y es que no solo por sus canciones que son criticadas ya que en su mayoría el público infantil en estos tiempos son los que las escuchan sino también ahora por la manera en rendir homenaje a los grandes exponentes de la música tal es el caso de Natanael Cano con el tema de O Me Voy O Te Vas, canción de Marco Antonio Solís, El Buki pero que en voz del llamado Rey de los Corridos Tumbados ha sido fuertemente criticado esta vez le tocó el turno a El Javi, otro cantante que ha sido el fenómeno del momento con sus éxitos de La Diabla y La Víctima recientemente en una de sus presentaciones se le ocurrió rendirle homenaje a Luis Miguel interpretando uno de sus más grandes éxitos Ahora te puedes marchar sin embargo las reacciones de los internautas no han sido del todo buenas ya que en su mayoría le han dado con todo comentando de que qué manera de arruinar una canción tan buena o de qué diría El Sol de México si la llega a oír y ustedes qué opinan, nos invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal informó Edgar Rayo Villalbazo La mejor mujer Si no supiste a mar La mejor mujer La mejor mujer Gracias por ver el video.